Pasamos ahora al Partido Revolucionario Moderno que acusó al Partido de la Liberación Dominicana de querer distraer a los diferentes sectores para darle largas al conocimiento de la ley de partidos y para que éste no sea aplicada para las próximas elecciones. El diputado Nelson Arroyo y Héctor Guzmán anunciaron que el PRM participará en la comisión que estudia la ley de partidos en el Congreso de la República, ya que defenderán el buen funcionamiento de los organismos y los intereses del pueblo. Porque nuestra propuesta tiene que ser llevada. Si finalmente son rellazadas, el pueblo americano conocerá quién no quisiera una correcta ley de partidos políticos. Pero vamos a seguir participando tanto en la comisión como en los debates de esta ley. Que después de años de trabajo, conociendo este proyecto, el comité político del PLD decida mandar ese proyecto al Congreso Nacional y que la comisión que está conociendo el proyecto deje de lado todo lo que se aprobó y todo lo que consensuó para tomar como referencia este proyecto del PLD. Durante una rueda de prensa en el Instituto de Formación Política, José Francisco Peña Gómez, parte de la cúpula dirigencial del PRM solicitó de las organizaciones y sociedad civil mantenerse vigilantes y activos en sus reclamos para dotar al país de una ley de partidos y de una ley de régimen electoral que corresponda con las necesidades de nuestro sistema.